Gabo, si tengo corte por asilo y cerraron mi caso administrativamente, ¿puedo renovar mi permiso de trabajo? ¿Acumulo presencia ilegal mientras está cerrado? Bueno, quizás Gabo acumuló presencia ilegal antes de ingresar la solicitud y si le están dando permiso de trabajo, que suelen darlo. Cuando un juez cierra un caso administrativamente, el juez o la juez dice, voy a cerrar el caso para no estarlo viendo cada año, notarle una cita para ver si tiene o no tiene asilo. Lo voy a congelar. No lo cierran, no lo niegan, no lo aprueban, lo congelan. Y en muchos casos, mientras el caso está administrativamente cerrado, puede usted renovar su permiso de trabajo. No sé si tenga presencia ilegal o no, porque requiere también ver previo y después. Muy bien, Gabo, gracias por su pregunta.